SER PODCAST Lo que van a escuchar ahora en SER PODCAST es más necesario que nunca, la ciencia en la vivir. Javier San Pedro y Pera Estupeñá, ¿cómo estáis compañeros? Hola. Hola, hola a todos. Bueno, Pera Estupeñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2 el cazador de cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con el país. Estáis hoy todavía tú en Radio Barcelona, Javier estás en tu casa en Carabanchel, pero la semana que viene estáis los dos en el estudio aquí conmigo. Nos vamos a juntar los tres por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, qué ganas. Tráete unos calzots o algo, ¿no, Pera? Bueno, vendré de Canarias, a ver si traigo una salsa de aquellas. No, pues si traes calzots, hacemos aquí una hoguera, lo que haga falta, ¿eh? Unas papas arrugas, entonces. Lo que haga falta. Ah, pues yo traeré algo. Oye, en 2021 ha empezado la década de los océanos, según la ONU. Se han marcado varios objetivos para impulsar la investigación y concienciar a políticos, a empresas y sociedad civil de la importancia de cuidarlos. Entonces, está dopera precisamente en Mallorca esta semana, ¿no? Investigando sobre esto para el programa de televisión. Sí, sí, sí. Continuaré la que viene, como decía, en Canarias y en Cantabria. Y es verdad, o sea, quizás no se le ha dado mucha difusión, esperando a que pase lo de la pandemia, pero 2021-2030 es la década de los océanos, según las Naciones Unidas. Y se han planteado varias misiones. Entonces, algún día tenemos que hablar de cómo la ciencia se está organizando alrededor de las misiones. De decir, plantear objetivos concretos. Y decir, oye, que la ciencia avance hacia esta función. Y ahora lo dejo aquí sobre la mesa. Pero sí, es que los océanos tienen un papel fundamental en lo que es la regulación del clima. Y aparte que son muy desconocidos. O sea, pensamos que absorben gran cantidad del calor que hay en la atmósfera. Creo que el 30% del CO2 que emitimos los humanos produce la mitad del oxígeno. Las algas que viven en los océanos que respiramos. Y dentro de estos objetivos, de estas misiones, o sea, claro, no es que sean súper nuevos. Pero sí que hay una intención de abordarlos como más en serio. Primero, limpios. O sea, entender mejor las fuentes de la polución. Cómo se reparten por los océanos. De dónde surgen. Si son más de unos ríos, más de otros. La antigüedad antrópica. Después, seguridad, que llaman. Es decir, a nivel de costas, el foco no está tanto en el crecimiento del nivel del mar. Que sí que es un problema, pero bueno, es lento. El tema es que con los eventos catastróficos que se van a incrementar en número, pues las costas van a sufrir mucho. O sea, van a haber tormentas más grandes. Y eso la ciencia, la función que tiene es intentar predecir, entender mejor todos estos ciclos y predecir en qué zonas se tienen que empezar a hacer medidas de adaptación. Porque dices, mira, esta zona será mucho más vulnerable dentro de un tiempo. Pero después lo de conocer. Ellos insisten en que igual que vemos en tierra que está, pues la sabana es muy diferente del Amazonas y del clima desértico y que hay montañas y que hay valles, pues que el fondo de los océanos, pues nos parece que debe ser bastante uniforme. Y que nada que ver, que también quizás, no sé si tanto, igual exageran, pero sí que es muy diverso. Y hay todas unas nuevas tecnologías de intentar cartografiar tanto los fondos oceánicos, entender dónde hay más biodiversidad y menos. O sea, lo plantean como un mundo desconocido que tiene. Ah, bueno, y el otro objetivo, ya me callo, que es lo de la pesca. O sea, que este sí que es controvertido, porque claro, contra algunas empresas, para las eléctricas te puedes quejar, pero contra el sector pesquero es controvertido. Pero claramente no está habiendo una pesca sostenible como debería. O sea, estamos cazando depredadores. Pensadlo de esa manera. Hay especies como el atún o el atún rojo, que es como si cazáramos leones y nos lo comiéramos. En tierra firme no nos comemos depredadores, nos comemos herbívoros. Entonces, se tiene que ver cómo explotar los océanos, pero de una manera que se vayan regenerando de manera sostenible, que es la palabra, ya es un cliché, pero es que tiene que ser. Oye, hablas de catástrofes. Por cierto, catástrofes naturales se cumplen 10 años del desastre de Fukushima, un terremoto seguido de un tsunami que dañó una central nuclear, expuso a toda la región a la contaminación radiactiva. Esta mañana lo comentábamos un poco. A día de hoy, 75% del área afectada sigue sufriendo la radiactividad. Yo no sé si alguno de los dos ha estado por allí alguna vez. No, Jesus, no, no. Yo estuve, yo estuve en 2015, sí, porque había un congreso de periodismo científico en Seúl y a unos cuantos periodistas nos llevaron allá. La verdad es que tampoco, o sea, nos explicaron, o sea, dentro de la central, viendo cómo, o sea, con los trajes y con los dosímetros allí, y viendo cómo los operarios estaban desmantelando, que todavía siguen desmantelando, y seguirán por unos cuantos años. Y lo que pasa es que, claro, la información que nos dieron era todo lo oficial, y que todo se estaba haciendo muy bien, y que no había habido, bueno, claro, eso era una parte y tampoco profundice muchísimo más, pero era, bueno, fue una experiencia, o sea, ¿Tú crees que habrá una serie, igual que como hubo la serie de Chernobyl, habrá una serie de Fukushima? Ni idea, hombre, el accidente tiene menos, porque se vio venir, por eso no hubo fallecidos directos por la radiactividad, porque veían que venía un tsunami, y dices, oye, que viene un tsunami de una altura que es superior a los diques de contención que tenemos. Entonces, no hace falta ser muy explotados, es decir, o sea, esto va a inundar, va a cargarse las medidas de control, y la reacción nuclear, pues bueno, todos sabemos que no se puede parar cuando empieza, ¿no?, y que va a explotar, y de verdad, estar enfrente de, bueno, es como si hubiera caído una bomba de un edificio de ocho o nueve plantas, y verlo allí... Apocalipsis, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco de vacunación, esta semana varios países han paralizado la vacunación con AstraZeneca, porque se han notificado 30 casos de trombos en Italia, en Dinamarca y en Austria, 30 casos entre 5 millones, no se sabe si es casualidad o causalidad, como dicen los científicos, ¿no, Javier? Bueno, realmente es estadísticamente insignificante, ¿no?, porque la proporción de trombos en la población general es incluso mayor que esta de 30 casos por 5 millones de vacunados, ¿no? Aquí yo creo que estamos viendo un exceso de celo provocado seguramente por un sesgo estadístico de manual, ¿no?, que es que estamos prestando tanta atención a la gente vacunada, ¿no?, por lo que se llama cuarta fase de los ensayos clínicos o fármaco-vigilancia, ¿no?, las personas vacunadas están sometiéndose a pruebas y a controles, que, claro, cualquier cosa que les pase, pues, nos llama más la atención. Pero esos 30 trombos se habrían producido aunque estas personas no estuvieran vacunadas. No hay, en fin, hay investigaciones en marcha, pero yo no creo que eso sea una razón para... Vamos, ni yo ni la Agencia Europea del Medicamento cree que esto sea una razón para detener la vacuna. Lo que pasa es que, como ha habido algunos países, y aquí también algunas regiones, que han retirado algunos lotes, ostras, esto genera como una especie de... Ya he oído a gente decir, ¿qué te han puesto? ¿La vacuna buena o la mala? Sí, sí. O sea, a mí, de verdad, os prometo, ayer me llamó por la tarde un psicólogo que se estaba a punto de vacunar con AstraZeneca en Madrid, y, oye, ¿tú qué piensas de esto? Digo, no, mira, yo si estuviera en tu lugar me la pondría, pero me empezó a decir, es que leo las noticias que lo han retirado en tal sitio, lo han retirado en tal otro, y al final se fue sin ponérsela, y decía que el 40% de personas que estaban aproximadamente allí esperando no se la pusieron. No sé, es... No es negacionismo, ¿no? Pero sí es puntillismo a vacunar, ¿no? La gente se vuelve muy puntillosa con... Ahora, como puedes elegir, pues yo prefiero la de Pfizer, ¿no? Pues yo prefiero la de... Tú tienes que aguantar con la de AstraZeneca. No hay ninguna razón obvia para hacer esto, y lo que deberíamos hacer es vacunar a toda la gente posible cuanto antes. Cuanto antes, 30 casos entre 5 millones, hay que decir, ¿eh? Y lo que ha dicho tú, Javier, que la estadística seguramente es superior entre gente no vacunada. Está aprobada también en Europa la de Johnson & Johnson, que es la cuarta, y es una sola dosis, y ya lo hemos contado muchas veces, ¿cómo os parece que va el ritmo de vacunación? Parece que, bueno, justo esta vacuna de Johnson & Johnson ha prometido... Vamos, según lo que ha contratado Europa, deberían llegarnos a partir de abril 5 millones de dosis, que puede ser un acelerón a la vacunación, junto a las otras vacunas que ya están funcionando. Y poca gente cree que antes del verano vayamos a alcanzar el famoso 70% de la inmunidad de rebaño. Más bien, deberíamos ir pensando en después del verano, sí, para otoño. Antes del verano lo que podemos... sí tendremos es a una fracción sustancial de la población, y sobre todo a la población más vulnerable la tendremos vacunada. Y esto nos puede permitir ir abriendo algunas actividades. En este contexto el pasaporte, el famoso pasaporte, puede ser una ayuda, pero seguimos sin saber si las vacunas en uso detienen la transmisión. Sabemos que detienen la enfermedad dentro del cuerpo del infectado, pero seguimos sin tener claro que detengan la transmisión. Y esto es muy importante a la hora de elaborar pasaportes vacunados o para qué elaborarlos. Pero bueno, por ejemplo, si las residencias de mayores están ya vacunadas, puedes abrir la mano con las visitas de los familiares, incluso cuando ellos no estén vacunados, guardando todas las medidas necesarias y tal. Puedes ir abriendo... El teléfono, como siempre, es el 638-855-349, es un teléfono y también un número de WhatsApp. Si quieren dejar un mensaje, una nota de audio o nos dejan un teléfono, llamamos de vuelta. Si quieren hacerle preguntas o consultas o buscar la opinión de Javier y de Pera, 638-855-349. Al final de esta hora guardamos un ratito para hablar con ustedes. Una de las grandes preguntas de la ciencia es cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida en los próximos años. Y ahora hay una nueva versión de esa pregunta, que es cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a gestionar mejor una pandemia. Bueno, una pandemia, una moción de censura. Nuria Oliver es una de las mayores expertas en Big Data e inteligencia artificial en nuestro país. Entre otras muchas cosas es jefa científica de datos de la ONG Data Pop Alliance y ha trabajado en el pasado como asesora científica de Microsoft, de Telefónica, de Vodafone. ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Una de tus obsesiones, Nuria, es que la ciencia de datos sirva para contribuir al bien social, al bien colectivo y por eso durante la pandemia has trabajado en proyectos de inteligencia artificial que ayudan a los políticos a tomar decisiones basadas en evidencias y no en intuiciones. Cuéntanos cómo has hecho esto. Sí, efectivamente. Bueno, todo empezó en marzo del 2020, hace un año. Todo empezó en marzo del 2020. Todo acabó. Parece una película, sí, o una novela. Yo tenía más de 10 años de experiencia trabajando en este área que se conoce como el área del uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social. Y había hecho proyectos relacionados con el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a dar mejor respuesta ante desastres naturales, para contribuir a la inclusión financiera y también, cómo no, en el contexto de la salud pública. De hecho, uno de los primeros proyectos que hicimos fue con mi equipo en Telefónica y más de en el año 2009 en el contexto de la pandemia de la gripe A. Después había trabajado, por ejemplo, con mi equipo de Vodafone cuando se produjo el último brote de ébola en la República Democrática del Congo y estábamos justamente trabajando en un proyecto de malaria del uso de los móviles para ayudar a erradicar la malaria en Mozambique cuando sucedió la pandemia. Entonces me sentí muy motivada a proponer tanto al gobierno central como al gobierno autonómico de la comunidad valenciana pues esta idea de crear un grupo de expertos y expertas de la sociedad civil en inteligencia artificial y en ciencias de datos para contribuir a que efectivamente la toma de las decisiones públicas y también la evaluación del impacto de las mismas pues pudiese estar más sustanciado a partir del análisis de los datos. Y bueno, la propuesta fue muy bien recibida por la Generalitat Valenciana y creamos este grupo de expertos en marzo del 2020 y desde marzo estamos trabajando en cuatro áreas. Es fundamentalmente un esfuerzo voluntario y altruista y somos más de una veintena y hemos estado trabajando en primer lugar en el modelado de la movilidad humana a nivel agregado porque evidentemente una enfermedad infecciosa que se transmite de humano a humano como es el coronavirus pues no se convierte en pandemia si no nos movemos y por eso nos confinan y por eso es tan importante cuantificar la movilidad humana y entenderla. Nosotros fuimos declarados en marzo del 2020 por Nadia Calviño, la comunidad autónoma piloto en el uso de datos agregados derivados de la red de telefonía móvil que compartió con nosotros el INE y que eventualmente se han hecho públicos y están públicamente disponibles y gracias a ello pues hemos podido analizar diferentes tipos de movilidad movilidad laboral cuantificar el impacto de la campaña de quedarse en casa, etc. en el contexto de la comunidad valenciana. La segunda línea de trabajo que hemos desarrollado son modelos epidemiológicos computacionales es decir, modelos que permitan no solamente predecir cómo va a evolucionar la pandemia sino también hacer simulaciones de cómo podría evolucionar bajo diferentes escenarios de por ejemplo medidas de confinamiento o de rastreo de contactos o de vacunación. La tercera línea son modelos predictivos de ocupación hospitalaria de ocupación de UCIs y también de inferencia de la prevalencia. Y la última línea es esta gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey que se ha convertido en una de las más grandes del mundo con más de 540.000 creo que son respuestas ahora mismo y que nos ha ayudado a entender la situación y la percepción de la ciudadanía durante 51 semanas que llevamos ya de encuesta. Así que aprovecho para animar a los escuchantes a que la contesten. Si se animan son 26 preguntas muy cortitas y se llama COVID-19 Impact Survey. Que se me acumulaban las preguntas cuando te escuchaba Núria. Pero tú decías que has colaborado con la Generalidad Valenciana. Habéis creado algo así como un político hecho de inteligencia artificial que toma medidas virtuales digamos para mantener abierta la economía local mientras que minimiza al máximo los contagios y luego supongo que habéis comparado con la realidad. Claro, la pregunta es evidente. ¿Aciertan más los algoritmos que los políticos de carne y hueso? No es poner el listo muy alto. A ver, lo que hacéis referencia es a un trabajo que hemos hecho un subconjunto pudiésemos decir de este equipo del que he hablado de ciencias de datos en el contexto de una gran competición mundial organizada por XPRIZE. No sé si conocéis XPRIZE. Es una fundación sin ánimo de lucro bastante famosa que organiza competiciones alrededor de grandes retos de la humanidad precisamente siguiendo esta filosofía que ha comentado Pera de abordar la resolución de grandes problemas a través de misiones o moonshots en inglés. Entonces organizaron una competición mundial centrada en el uso de técnicas de inteligencia artificial para dar una mejor respuesta pandémica. Y pues un subconjunto del equipo nos presentamos a XPRIZE. Esa era la primera vez que nos presentábamos a ningún concurso de ninguna competición mundial. ¿No es una broma? Sí, medio millón de dólares para repartidos igualmente entre el primero y el segundo. Y la semana pasada, bueno, esta semana, de hecho, creo que ha sido ya, he perdido el concepto del tiempo, anunciaron los ganadores y resulta que hemos sido los ganadores mundiales. Toma. Lo cual, pues, nos ha llenado de felicidad y ha sido algo totalmente inesperado. Creo que es la primera vez que un equipo español gana una competición de XPRIZE y la verdad es que estamos muy contentos. Entonces, en el contexto de esa competición teníamos que hacer dos grandes tareas que eran muy ambiciosas. La primera era hacer un modelo que predijese el número de casos de coronavirus en más de 230 países y regiones del mundo a 180 días en el futuro y teniendo en cuenta todas las intervenciones implementadas por cada uno de esos 230 países y regiones del mundo. Claro, para nosotros esto era un gran reto porque habíamos trabajado en la comunidad valenciana pero teníamos que, de alguna manera, expandir nuestro trabajo a todo el planeta. Nuestro modelo predictivo funcionó bastante bien. Creo que nos quedamos segundos del mundo en el ranking medio. pasamos a la final y en la final efectivamente había que hacer esta especie de político inteligente. Lo que había que hacer era un sistema que para estos 230 países y regiones del mundo y para cualquier periodo de tiempo propusiese hasta un máximo de 10 políticas distintas de intervenciones que cumpliesen la condición de que para un cierto coste de esas intervenciones fuesen las intervenciones que diesen lugar al menor número de casos. Y había que proponer hasta 10 porque hay obviamente diferentes costes de diferentes intervenciones. Por ejemplo, una política podría ser no hago nada. El coste económico y social de no hacer nada pues probablemente es muy bajo porque no haces nada pero el coste en el número de casos sería muy elevado y eso representaría uno de los extremos. El otro extremo sería activo todas las posibles intervenciones al máximo. El coste económico y social sería muy elevado pero con respecto al número de casos pues daría lugar al menor número de casos. Y entre estos dos extremos podemos tener más de 7,8 mil y 7,7 millones de posibles combinaciones de intervenciones. Lo que teníamos que hacer era automáticamente determinar cuáles serían las combinaciones de intervenciones que para un cierto presupuesto minimizarían en el número de casos. Nuria y el software de inteligencia artificial ¿te llega a decir cosas que son antiintuitivas? Yo siempre pregunto un poco lo mismo es decir cuando el modelo te dice algo que quizás de manera intuitiva un experto o un político ya es lo que pensaba hacer pues quizás es menos útil pero cuando te dice haz esto y dices ups no es lo que tenía previsto o no es lo que me están diciendo ¿ha llegado a esta situación? Sí es una muy buena pregunta lo que pasa que lo que hay que entender es que para poder recomendar estas diferentes posibles políticas se tienen que conocer los costes de cada una de las diferentes medidas y podíamos teníamos que considerar doce diferentes medidas por ejemplo una familia de medidas serían medidas educativas ¿no? Desde no hacer nada al cierre total ¿no? de todos los niveles de educación otro otro tipo de medidas serían medidas laborales otro tipo serían medidas de reducción de la movilidad interna ¿no? otros de reducción de la movilidad internacional etcétera entonces cada una de estas familias de medidas tienen un coste que puede ser distinto en diferentes países y regiones por ejemplo pues medidas relacionadas con cerrar el transporte público probablemente no tengan el mismo coste social y económico en una por ejemplo en Inglaterra o en Londres que puedan tenerlo en un lugar donde apenas hay transporte público ¿no? entonces dado unos costes que esos costes los proporcionaban los organizadores del reto no los proporcionábamos nosotros lo que teníamos que hacer era automáticamente en tiempo real o sea en ese momento ¿no? los algoritmos que desarrollamos tenían que hacer esta propuesta de medidas entonces según los modelos manejados en el contexto del reto sí que identificamos qué medidas tenían un mayor impacto en reducir o en aumentar el número de casos ¿no? y encontrábamos que el conjunto de medidas que más impacto tenían eran las relacionadas con el contexto laboral pero entonces no quiero perderme entonces si analizas a posteriori también lo que ha hecho por ejemplo el gobierno español también puede el software digamos evaluar ese comportamiento y decidir si fue bueno o no fue bueno ¿no? lo que podemos hacer es si tenemos si conocemos el coste de implementar estas diferentes medidas sí para cualquier periodo de tiempo podríamos introducirlo en nuestro sistema y nuestro sistema propondría hasta 10 políticas distintas estas políticas también responden a diferentes valores y prioridades en diferentes sociedades ¿no? y por eso tienes que proponer hasta 10 no hay una única solución óptima al final de lo que estamos hablando es de un trade-off entre el coste económico y social y el número de casos diferentes países y regiones tienen diferente tolerancia a un cierto número de casos porque tienen diferentes capacidades en sus sistemas sanitarios por ejemplo tienen diferentes perfiles demográficos sabemos que el coronavirus impacta muchísimo más a las personas mayores que a las personas jóvenes si es un país con una población muy joven podría en teoría tolerar más casos ¿no? y por eso el sistema tiene que proponer hasta 10 diferentes políticas que correspondan a diferentes trade-offs entre el coste económico y el número de casos bueno pues a ver si llega un futuro en el que todos estos sistemas de procesamiento de información inteligente artificial puedan colaborar y contribuir a que las decisiones políticas que son las que se toman a fin de cuentas sean un poco mejores Nuria Oliver que es experta en Big Data inteligencia artificial jefa científica de datos de la ONG Data Pop Alliance y desde hace muy poco ganadora del premio mundial de la fundación XPRIZ medio millón de dólares bueno ganadora su equipo su proyecto gracias por las explicaciones Nuria y suerte muchísimas gracias por la invitación y por el interés hasta luego un abrazo y hay otra cosa de la que quería hablar con vosotros la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes junto al Rey y al exdirector del FNAI Félix San Roldán ha abierto un debate sobre el turismo de vacunas se ha hablado mucho de esto pero nos ha recordado que sí que existe un turismo médico o turismo sanitario que siempre ha existido y que sigue existiendo las clínicas españolas suelen recibir a muchos extranjeros que se someten a tratamientos de fertilidad por ejemplo o apelaciones estéticas y los españoles con dinero han viajado tradicionalmente a Estados Unidos para tratar casos de cáncer todos recordamos alguna figura algún cantante alguna mujer el camarón el camarón sí yo creo que se ha sido jurado si no recuerdo mal también se ha sido jurado me parece seguro que se os viene a la mente a vosotros a todos los oyentes nombres de artistas de políticos de deportistas que cruzaron el charco para hacer esto Julián Molina es oncólogo especializado en cáncer de pulmón en la clínica Mayo en la sede de Rochester en Minnesota y nos escuchan directo se lo agradezco son muchas horas menos allí ¿cómo estás Julián? buenos días buenos días un saludo muy cordial a todos los oyentes de la cadena SER y gracias por madrugar para charlar un ratito con nosotros oye vuestro hospital aparece siempre en los primeros puestos de varios rankings mundiales y es una referencia en el tratamiento del cáncer ¿qué porcentaje de vuestros pacientes son extranjeros y cuántos de ellos son españoles? bueno el 12% de los pacientes que nosotros atendemos en la clínica Mayo son extranjeros la gran mayoría de esos pacientes vienen de los países del Golfo ellos tienen unos contratos con varias instituciones en los Estados Unidos y refieren los pacientes con cáncer para tratamiento y estoy hablando de los países como Arabia Saudita Qatar Kuwait y los Emiratos Árabes de los países españoles nosotros vemos algún porcentaje y ese número en realidad se ha disminuido significativamente en los últimos años porque ya no existe una brecha grande tecnológicamente entre los Estados Unidos y los países europeos la calidad de la atención en cáncer y el acceso a las medicinas y las ayudas diagnósticas es la misma en los Estados Unidos que lo que es en Europa pero quiero hacer una notación aquí es que en cáncer es muy común pedir una segunda opinión entonces los pacientes que vemos europeos es porque vienen a tener una segunda opinión en otras palabras a decir bueno doctor Molina usted que piensa de mi tratamiento del cáncer es esta opción que me están ofreciendo en Barcelona o en Madrid la opción apropiada o existe alguna otra opción diferente pero no es para pedir un tratamiento sino para buscarlo quizá y luego el tratamiento quizá se lo hacen en su país de origen eso es correcto los pacientes vienen les damos una opinión y cuando llega el momento del tratamiento se lo hacen en los países de origen nuevamente porque no existe contrariamente a los pacientes que vemos por ejemplo de Latinoamérica de otras partes del mundo no existe esa brecha tecnológica entre la calidad de la atención que se ofrece en la clínica Mayo y la atención que ellos están recibiendo en el país de origen yo recuerdo en Washington en la capital hay un hospital que es el Simply Memorial y dice la leyenda que la última planta es propiedad de jeques árabes y que está siempre vacía a su disposición por si alguien tiene que entrar me pregunto si en la clínica Mayo pasa lo mismo oh sí 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 nosotros recientemente por ejemplo tuvimos el emir de uno de los países de estos hemos tratado reyes de los países árabes y ellos constantemente lo hacen o sea cuando un jefe de estado de uno de estos países incluso de muchos otros países del mundo está enfermo de cáncer ellos vienen ya sea a nuestra institución en la clínica Mayo o van a un sitio en Nueva York o van al MD Anderson en Texas que somos las tres principales instituciones de cáncer en el país pero estos pacientes vienen porque tienen la capacidad económica y en realidad les da más privacidad estar tratado en otro país que estar tratado en el mismo país de origen como tú puedes entender cuando estamos hablando de un jefe de estado la privacidad es algo muy importante bueno y luego en su caso supongo en el caso de esta gente el dinero no es un problema yo no sé si se puede hacer un cálculo medio de lo que puede costar un tratamiento en una clínica como la clínica Mayo para un cáncer de pulmón un tratamiento básico que incluya las medicinas que mandamos de quimioterapia inmunoterapia si hay que darle tratamiento con radiación o una cirugía es más o menos un millón setecientos mil dólares por cáncer de pulmón o sea estamos hablando de cifras muy altas para la población general nos hemos quedado todos ha habido un escalofrío en el estudio que nos ha afectado yo me estaba preguntando está muy bien reconocer que no hay esta brecha tan grande entre la clínica Mayo y los grandes centros de tratamiento del cáncer en Europa públicos en muchos casos claro pero no sé si dentro de países entre la clínica Mayo y otros hospitales de Estados Unidos sí que hay estas brechas y que quizás lo mismo puede ocurrir en Europa o en España obviamente hay cánceres que no sé que son incurables ni en la clínica Mayo ni en el hospital en ningún lado y otros que tendrán buen tratamiento y se podrán curar relativamente de manera fácil pero habrá estos puntos intermedios donde quizás el centro sí que sea importante sí 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 y tienes toda la razón el 80% de los pacientes que nosotros vemos de los Estados Unidos vienen de otra ciudad y vienen de otra ciudad porque no tienen acceso a todas las modalidades de tratamiento que existen en este momento y para mencionar algo de nuestros vecinos del norte de Canadá nosotros recibimos un grupo muy grande de pacientes que vienen desde Canadá y eso tiene que ver con el sistema de seguridad social en Canadá donde a veces se tarda mucho a hacer todas las consultas a los diferentes especialistas que estarían involucrados en tratar un cáncer en particular sí de Canadá se dice que es una buena sanidad pero muy lenta ¿no? muy lenta sí supongo que en ocasiones eso ya es una diferencia no tanto en que el tratamiento vaya a ser distinto en la clínica Mayo y en que en otros lugares de Estados Unidos o en Canadá o en otro lugar pero si son tardar en sí mismo es un factor de riesgo para el cáncer ¿no? sí es un factor de riesgo muy importante o sea una vez que a un paciente lo diagnostican con cáncer mientras más pronto recibe el tratamiento y más efectivo sea ese primer tratamiento o sea en el tratamiento del cáncer el primer tratamiento es el que va a determinar cómo va a ser la situación final del paciente cómo le va a ir a ese paciente al final entonces estos puntos de qué tan rápido se pueden hacer todos los estudios diagnósticos qué tan rápido se puede empezar un tratamiento son supremamente importantes al rey Juan Carlos a nuestro bueno es uno de nuestros reyes no sé si sigue un poco nuestra historia monárquica reciente pero en fin al rey Juan Carlos lo operó de la cadera un prestigioso médico gallego de la clínica Mayo llamado Manuel Cabanela no sé si lo conoce usted doctor sí sí yo conozco al doctor Cabanela muy bien pero recuerden el rey Juan Carlos en el momento en que el doctor Cabanela y otros cirujanos de aquí fueron a hacerle la cirugía tenía una infección crónica en la cadera resultante de una de una prótesis que le habían dado a él y en ese momento y esto es otra excepción a los pacientes que requieren ir a otro sitio el doctor Cabanela era la mejor persona en el mundo para hacerle esa cirugía y esto lo vemos a veces con los atletas si un atleta se daña la rodilla por ejemplo y resulta que hay un cirujano ortopédico que es muy bueno en eso y que ya tiene muchos casos tratados entonces tiene sentido en alguna forma para alguien como él tratar de encontrar la persona con la mayor experiencia manejando ese caso si hay enfermedades concretas o cánceres quizá menos comunes con los que sí que tenga sentido buscar a un médico muy particular que trabaje allí sí y en cáncer un ejemplo especial son algunos tumores aún de los tumores de pulmón o otros tumores que llamamos sarcomas que no son comunes en la población entonces ir a un sitio de referencia que ha manejado muchos de esos tumores realmente beneficia al paciente y luego incluso yendo un paso más adelante el tema de los ensayos clínicos es decir todos sabemos que hay veces que alguien le dice bueno el médico o el oncólogo dice yo aquí yo ya no puedo hacer nada más queda desahuciado puede ser que haya algún ensayo clínico que te beneficie imagino que los ensayos clínicos que se hacen en la clínica Mayo o en hospitales de referencia europeos bueno son una vía de esperanza también y no están en otros hospitales pequeños completamente de acuerdo si tener acceso a los estudios clínicos a los ensayos clínicos es un factor que motiva que los pacientes vayan a sitios en particular y tienes que ir a ese sitio porque los ensayos clínicos te da acceso a una medicina pero solamente en ese sitio como esas medicinas todavía no están aprobadas al menos aquí en los Estados Unidos por la administración de drogas y alimentos la FDA la única forma de tener acceso a ese ensayo clínico es en un sitio en particular yo sé que no no puede dar usted nombres pero no sé si podría decirnos a qué sector profesional pertenecen algunos de los españoles famosos a los que ha tratado bueno generalmente son o del gobierno o personas que tienen buena cantidad de dinero o sea que tienen mucho dinero algunos de ellos ya han sido pacientes en el pasado hace muchos años de la clínica y ellos regresan esto de la cantidad de dinero claro cuesta mucho explicar cómo la sanidad de un país es verdad que es la sanidad privada pero puede llegar a unas cifras tan descomunales para la población de cualquier país del mundo ¿hay algún caso en el que ustedes trabajen pro bono digamos que trabajen de manera gratuita por un paciente en concreto? sí sí eso sucede frecuentemente y quiero simplemente clarificar algo algunos de los pacientes internacionales que vienen tienen seguros de salud internacionales que ya se están volviendo muy común y esos seguros terminan pagando esas cuentas altas otros simplemente tienen tanto dinero que lo pueden pagar pero si un paciente no tiene el dinero suficiente y está ya en los Estados Unidos o sea ya tiene que estar aquí esos pacientes se tratan por un mecanismo de caridad que tienen las instituciones un mecanismo de caridad qué barbaridad la verdad es que al final hablamos de dinero también es complicado explicarlo lo entiende doctor Julián para los espectadores o los residentes en España que estamos acostumbrados a una sanidad con unos precios mucho más módicos y es difícil de entender en Estados Unidos que haya una sanidad pública como la nuestra o como la de Costa Rica Javier seguro que cuando vivías allí lo explicabas a algunos estadounidenses decían no puede ser o sea a mí me ocurría también es como muy diferente bueno hay en España por ejemplo hay médicos que piensan que el paciente debería recibir la factura de su tratamiento según sale por la puerta del hospital no para cobrársela puesto que la sanidad es pública pero para que sepa lo que ha costado eso si tú le pones ahí a lo mejor ha costado un millón setecientos mil dólares que él sepa lo que ha costado eso así valoras mejor el sistema el sistema de salud público Julián Molina le agradezco muchísimo la conversación ha sido muy reveladora y además me ha encantado que dé cifras concretas y que nos cuente un poco las interioridades de esa clínica Mayo que parece siempre como el santuario final al que van quienes más tienen y sobre todo gracias por su trabajo y por sus investigaciones porque seguro que benefician no solamente a sus pacientes sino al resto del mundo fue un placer muchísimas gracias su oncólogo especializado en cáncer de pulmón en la clínica Mayo en Rochester en Minnesota Julián Molina un abrazo gracias adiós hasta luego yo siempre le cuento pero tú también lo sabes porque has vivido allí y que a mí me tuvieron que operar de apendicitis en Washington y cuando vi luego la factura que obviamente la pagó el seguro médico yo no me la podría haber permitido me había dejado morir de una peritonitis antes de pagar esa factura yo tenía seguro solo de accidentes cuando vivía allí y porque me lo tenía que pagar yo que no estaba contratado en ningún lado y me acuerdo que hubo una temporada que dije oye nunca voy al médico voy a hacer un poco el kamikaze y no tenía seguro de ningún tipo durante un año y medio que viví en Nueva York y dejé de jugar a fútbol dejé el licenciado pedriera como en la novela que ten mucho cuidado de no romperte vamos a escuchar a gente que quiere saber vuestra opinión que quiere escucharos realmente a vosotros Héctor ¿cómo estás? buenos días hola buenos días ¿desde dónde nos llamas? desde Pontevedra en Cangas en Pontevedra Pontevedra ¿cómo está la mañana por cierto en Pontevedra? bueno bien no está mal no podemos quejarnos bueno pues aquí tienes a Pera y a Javier para lo que te guste preguntar vale bueno mi pregunta entonces es ¿por qué no se puede coger a lo mejor una ciudad un pueblo una población terminada inmunizar a todos los habitantes para sacar conclusiones un poquito pues de eso de la inmunidad de rebaño y cosas de esas ¿por qué no podemos estudiar la inmunidad de las vacunas en un solo pueblo? que digamos que es una muestra controlada no gracias Héctor pues es cuestión de matemáticas supongo pues tiene mucho sentido yo no sé ¿te suena Javier que lo hayan hecho en algún lado? la pregunta ha habido experimentos accidentales ¿os acordáis de un barco donde sí un solo pasajero contaminó y se pudo ver por qué camarotes iba extendiendo el virus y tal o sea que sí se ha hecho digamos no aposta sino porque porque ha ocurrido de manera imprevista yo a mí me gusta hacer experimentos y me gusta eso que propone el oyente pero no sé hombre es que la pregunta que dejaste abierta antes de que es verdad que no se sabe si los vacunados todavía contagian el virus o sea esa tiene muchísimas implicaciones de mucho tipo para ver el grado de apertura pues sería una manera ahí necesitas un pueblo pequeño no te vale porque para eso necesitas tener muchos números porque tienes que comparar a lo mejor a mil personas que han recibido la vacuna con otras mil que no la han recibido en dos grupos aleatorios doble ciego y en fin necesitas mucha gente porque se trata de ver si se contagian naturalmente o no también ha habido estas propuestas de digo de inyectar aposta a personas jóvenes y sanas para ver si por eso esto sería un experimento más controlado que te permitiría saber mejor si si evitas el contagio pero claro los experimentos con poblaciones humanas en fin seguro que encontramos 10 o 12 problemas éticos ya te digo a nada que nos sentemos oye hay una pregunta por escrito que tiene que ver con lo que hablábamos al principio la formula paloma de madrid dice ¿por qué los casos de trombos de astrazeneca no se comparan con los casos de trombos de otras vacunas en lugar de compararlos con los de la población general ay no sé matemática también ¿no Javier? la farmacovigilancia se hace con todas las vacunas puede que sepamos más tarde de los efectos secundarios vamos sabiendo algo de efectos secundarios muy raros o sea muy infrecuentes en la población que pues sí que los hay de todos los colores pero es que son tan infrecuentes cuando estás vacunando a tal cantidad de millones de personas surgen cosas que no has visto en el ensayo clínico ¿no? que es una población más reducida el caso de que hayan surgido en las vacunas de astrazeneca pues yo diría que implica que la farmacovigilancia se está haciendo bien en ese caso ¿no? porque si el porcentaje de población con trombos de población no vacunada con trombos es igual o mayor que el de la población que ha recibido la vacuna de astrazeneca deberían aparecer casos de trombosis entre los que han recibido las demás vacunas por la mera razón de que son parte de la población claro, claro y insistimos 30 casos en un total de 5 millones si las cifras son bueno en este caso estadísticamente insignificantes a ver una última pregunta desde Móstoles además es una pregunta muy práctica me parece Teresa ¿cómo estás Teresa? buenos días hola buenos días ¿qué tal? muy bien pues adelante pues quería hacerles la pregunta que les he oído que se podía elegir el tipo de vacuna entonces simplemente quería saber cuál es el proceso porque mi hijo por ejemplo es docente y tiene que rellenar una ficha y bueno él ha tenido durante un tiempo bastante largo un problema de un atos persistente ya tuvo que ponerse atos dentro del niño y demás y es alérgico a la humedina y a las cefaloporinas entonces claro no sabemos estamos un poco despistados en este sentido y un poco con miedo también mi madre por ejemplo la ha puesto esto de la tos lo de la tos fue antes de vacunarse o después no no esto ha sido hace cuatro años y su madre se ha puesto la de Pfizer ha dicho ¿no? mi madre con esa vacuna que dice usted y no ha tenido ni una décima mi madre con 88 años entonces parece que nosotros tenemos como más confianza en esa vacuna a lo mejor que en esta otra que está ya hablándose de las contraindicaciones gracias Teresa la pregunta entonces es si se puede elegir la vacuna que uno quiere no se puede no hemos dicho que se pueda hemos dicho que hay mucha gente que preferiría hacerlo que preferiría ponerse la de Pfizer antes de la AstraZeneca debido a estos casos de trombosis pero no te toca la que te toca exacto te tienes que poner la que te toca y mi recomendación es que lo hagas y tengo que despedir Pera Estupiñá y Javier San Pedro el domingo que viene nos vemos hacíamos el tiempo que no decía esto que bien hasta luego hasta luego suscríbete a la ciencia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana Cadena SER La Radio La Radio